Presenta un accidente en la vía La Fortuna-Bucaramanga, en el kilómetro 8, donde colisiona una motocicleta y un camión tipo furgón, donde el furgón iba hacia la ciudad de Barranca de Hermeja, y el motociclista venía al sentido Barranca de Hermeja-Bucaramanga. La moto invade el carril del camión, en el cual choca o impacta, sufriendo el deceso o la pérdida de la vida de motociclista en el lugar. La hipótesis es la invasión del carril por parte del motociclista hacia el conductor del camión. El motociclista que fallece en la vía todavía se desconoce su identidad. Se recomienda a todos los usuarios de la vía, sobre todo a los motociclistas, que no ingeran bebidas embriagantes cuando vayan a conducir. No excedan los límites de velocidad. No hagan maniobras peligrosas en las vías nacionales y en las vías de aquí de Santander. La policía de tránsito está muy pendiente para hacer los controles en cada uno de los puestos de control en las jurisdicciones del departamento de Santander.